¡Suscríbete! 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 ¡Párense los dos! ¡Mati, parate con él! ¡Vamos acá! ¡Le va a pegar el arco! ¡Suscríbete! 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 ¡Crób beast! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De acuerdo! Bien, bien, nosotros, bien, bien. Bien, bien, bien. Mati, volve, volve un poco. ¡Vale! 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 ¡Vale, dale, 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 dale ¡Vamos a los otros! ¿Ya? ¿Se tachan? ¡Vale! ¡Uno más! ¡Puedo jugarlo! ¡Si bien! ¡Vamos! ¡Aquí ponlo! ¡Aquí ponlo! ¡Aquí ponlo! ¡Bien! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Emi juega! ¡Emi juega! ¡Fuera! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Un toque! ¡Apro! ¡Apro! ¡Bien encho! ¡Distanza por favor! ¡Uno más, por favor! ¡Fue! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Cuidado! ¡Bien, Vigo! ¡Bien, Perna! ¡Bien, bien! ¡Juan, juan! ¡Tarado, torado! ¡Bien! ¡Está abajo! ¡Así que lo pinta! ¡Adentro! ¡Dale, dale, dale! ¡Va, atento con la marca, muchachos! Cuidado, ¿qué pasa más? ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Pachi! ¡Pachi! ¡Traela! ¡Adeja, bolichas azul! ¡Pachi, cuida, cuida, cuida! ¡Listo! ¡Adentro! ¡Pachi, cuida! ¡Bien! ¡Vuerte! ¡Vuelve para atrás! ¡Vuelve para atrás! ¡Vuelve para atrás! ¡Vuelve para atrás! ¡Vamos, estamos aquí! ¡Ale, pa' de atrás! ¡Ale, pa' de atrás! ¡Va, la, pa' de atrás! ¡Bien, perna, bien! ¡Bien, perna! ¡Bien, perna! ¡Bien, perna! ¡Bien, perna! ¡Bien, perna! ¡Dale, chicos! ¡Dale! ¡Cambian el aire! ¡Dale, dale! ¡Bien, perna! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, amigo! ¡Dale, dale! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! para ti tranqui bien chata bien tranquilo tranquilo no se entendieron bien amigo Juan parado 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 vamos ahí no más dale dale parado 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 guarda bien vamos 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 dale bien medio juega tenés pablo 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 he pablo ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ahora tenemos más salida abajo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien, Mati, amigo! Matián Abril, no gusto. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, apoco, apoco! ¡Aquí, apoco! ¡Vale, como... ¡Vamos! ¡Vale! ¡A la mano, chile! Bien, Juli, bien Juli, si no quiere, gracias. Bien, Juli, si no quiere, gracias. Bien, Juli, Juli, si no quiere, gracias. Bien, 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 Juli, si no quiere, gracias. Bien. ¡Gracias! Aguantá, siga Paco, siga Paco. Tranquilo. Y no se da vuelta. Ahí abajo. ¡Bien, Chaca! ¡Bien, Chaca! ¡Sigue al medio, sigue al medio, sigue al medio! En fin azul. ¡Bien, Santiago! ¡Bien, bien! ¡Ojo abajo atrás! ¡Pati, eh! ¡Bien, Santiago! 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 Vamos a buscarlo un poquito más también, vamos a ponerlo tontro ahí. Se va, se va. ¡Llevámonos! ¡Llevámonos! Llegale. Ahí, carmán. ¡Vamos! ¡Buenos, bien! ¡Otro lado, y ahí vamos! Acá es la línea. Acá es la línea. Si, adquero. ¿Dónde le pasa? Pasá, pasá. ¡Bucalo, bucalo, bucalo! Dale, dásela. Dale, dale, dale. ¿Qué pasa para allá? No, no. Sí, se rosa vos. ¡Andale! Bien. Sí, se rosa vos. ¡Ey, ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá atrás! ¡Vamos acá atrás! ¡Uni! ¡Vamos acá atrás! ¡Corre! ¡Ada, na, na, na! ¡Dale, pará, pará, pará! ¡Abra, va! ¡Bucalo, bucalo el torre! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Vale, vale, dale! ¡Para, por la boca! ¡Abra, por la boca! ¡Abra, por la boca! ¡Para, por la boca! ¿Vale? Muy complicado. ¡Bucalo! ¡Bucalo, bucalo! ¡Bucalo, bucalo! ¡Bucalo, bucalo! ¡Bucalo, bucalo! 20 Un minuto más 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 Un minuto más